¡Suscríbete al canal! Ahí habrá otro vídeo de todos los Brawlers Rangos 35, pero para que yo suba ese vídeo de un vídeo especial, todos Rangos 35, pido en este vídeo 12.000 likes, 12.000 likes y todos los que vean este vídeo se suscriben y os hago un édito, un vídeo guapo de todos los Brawlers Rangos 35, ¿vale? Pero en este, chicos, vamos a centrarnos en Nani. Para empezar, gente, una partida contra gente de Latinoamérica, ¿vale? Miguelón, uno de los mejores Spikes del mundo, ¿vale? Como lo veis, lo lleva por ahí. Voy con Nani medio y voy con Spen y Curset, ¿vale? Dos jugadorazos. Ya les conocéis absolutamente todos y aquí a mí se me lía porque realmente debería haber jugado mucho más pasivo porque al haber jugado Curset y Spen por el mismo lado aposta, pues estaría solo contra dos, ¿vale? Y soy una Nani. Pero bueno, chicos, aquí hago un comienzo bastante malo, pero aquí lo salvo, le doy verdad bastante al Bo. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Spen, que hace aquí una jugada increíble y Curset, que muere ahí, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Han jugado bastante, bastante bien mis panas. Buenísima mano de Spen, es que, guau, es que dan gusto ver estas partidas, ¿eh? Y ahora es cuando se empieza a complicar, ya sabéis, eh, Bo, las minas de Bo. Bo es un Brawler que no llevábamos en esta composición, pero es un Brawler perfecto, impoluto. Y, pero bueno, aquí como veis le doy con mi cabecita al Carl, por eso Spen le puede rematar fácil. Y aquí, pues muero, ¿vale? Pero bueno, ya por suerte no quedan minas. Nuestros panas pillan esas gemitas, ya tenemos nueve, pero pillar esa décima no será nada, pero que nada fácil, ¿vale? Buenísima mano de Spen. Y yo aquí voy a intentar sacar el Spen de ahí, porque es un Brawler que nos puede dar problemas. Como veis, ahí le quitamos casi dos mil de vida. Curset falla la ulti, no pasa nada, pero es que, realmente lo único que hay que hacer es pillar esa gemita. Como veis, me escurro por ahí, robando esa gema, gente. Y ahora lo único que hay que hacer es aguantar estos últimos doce segundos. A ver si puede ser, tiro mi cabeza, mato a Spike, ¿vale? Ahora sí salgo de, pues de conducir, ¿vale? Y aquí, gente, jugamos una muy buena partida. Yo no doy vueltas, yo solo pongo el emoticono. Mis panas sí que dan vueltas, pero era normal, chicos, porque era la última partida para subir a rango 35. Y Spen y yo estábamos muy, muy felices. Luego, chicos, os quiero poner esta partida. Una partida intensísima, pero una partida de literalmente locos. Así que vamos a verla, ¿vale? Así que ahora sí que no hacemos nada raro de lados. Yo voy medios, Curset lado. Spen lado con genio. Ya sé que es un Brawler de medio, pero bueno. Es un Brawler tan híbrido, tan sólido, que se puede jugar de como sea. Aquí ayudamos a Curset a que gane su lado con ese tiro de dos mil. Perfecto, estamos dominando el medio. Ahora toca ayudar a Spen para que él pueda aplicar presión. Pero bueno, soy una nani que me cuesta más. Si además no tengo visión, me cuesta mucho dar un tiro. Así que no puedo. Spen falla a mano, pero no pasa nada. Realmente, vamos bien en gemas. 4-0. Lo más importante es que no recolecten gemas en este mapa, sobre todo de gemas. Porque es un mapa donde varía mucho la posición. Pero, o sea, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto cómo... ¡Buah! Pero lo habéis visto. Esto es que si no lo habéis visto, retrocede del vídeo ya. Pero es que le mato a post al Sprout a través del muro con mi cabecita de nani, ¿vale? Si no habéis visto eso, retrocede del vídeo ya. Así que nada, lo que os decía que era muy importante tener gemas porque ahora tenemos esas 3 que hemos pillado al principio. No llegamos a pillar esas 3 gemas al principio y literalmente habríamos perdido la partida ya. Porque tienen 6 con esas 7 y con las 3 que tengo yo, pues 10, ¿vale? Así que pinta bastante mal la partida. Aquí Kurset hace una jugada increíble. ¡Qué grande, Kurset! ¡Qué guapo eres! Y aquí falta el león que está invisible. Spen lo sabe. Le va a pillar mano porque estoy yo cerca. Le reventamos y aquí remontamos gran parte de la partida. Gracias a Kurset que mata a esa tara y a Spen... Bueno, y Spen y yo que conseguimos matar al león. Recuperamos gran parte de la posición. Aquí le doy un tiro a Kurset para que pueda ganar su lado, ¿vale? Y aquí remato a esa tara, ¿vale? Lo hago bastante bien ahí, sinceramente. Pero bueno, mi equipo también está jugando súper, súper bien. 7 a 6 en gemas. La clave será pillar esas 2. Perfecto, las pillamos. 9 a 6 en gemas. Spen va a morir ahí porque literalmente no puede hacer nada contra un león. Es obvio, ¿sabes? Que encima el león tira al gadget y Genio tiene que gastar 2 tiros suyos para... Obviamente, Genio no puede hacer nada contra un león. Se esconde ahí súper bien. Yo no sabía que estabais, sinceramente. Y vuelve a matar a Spen, ¿vale? Por suerte yo consigo matar a león. Y Kurset que estaba aguantando aquí solo. Muy, muy bien, tío, Kurset. Muy bien, Kurset aguantando aquí arriba. Perfectísimo. Tira una ulti. Desgraciadamente muere Kurset. Pero mirad aquí que se me lía. Mirad aquí como casi se me lía. León pilla la décima gema para empatarnos. Pero Spen consigue rematarle. La pilla. Aquí sí que ya no les da tiempo. Así que... Escapamos ahí con las gemas. No sé ni cómo, chavales. Madre de Dios. Qué partida más intensa, tío. Qué partida que... Buah, cómo se sufrió. Cómo se sufrió. Y aquí lo habéis visto. Cómo matan a Spen y reinician en plan... Le quita una gema. Lo que le da el Sproach tiempo para recuperarla. Chicos, es que fue increíble, tío. ¿Os pensabais que habíamos acabado ya la partida? No, pues no. Spen muere. Falla la mano. Aquí estamos súper, súper liados. Él está a punto de salir la gema. Le sale la gema y ganamos. No sé ni cómo esta partida, tío. Dadle un like por esta partida. Cómo la ganamos. Cómo lo ganamos, tío. Le sale una gema ahí. Casi nada. Spen muere con la gema. Se vuelve a reiniciar en la cuenta atrás. Le sale una gema. Empatan. Pillamos una. Buah. Qué estrés de partida, chavales. Vale, mi gente. Esta partida también fue bastante interesante, ¿vale? Llevan Tara. Tara es muy buen brawl en este mapa. Os lo digo ya. El combo óptimo diría que es Tara. Tara por un lado. Bob de medio. Y del lado derecho. Eh... Bueno, da igual, ¿sabes? Si es que quiero derecho. Pero bueno. Eh... Spike. Vale, Spike con rotatorias. Está muy fuerte en lo que hay. Me da lástima decirlo. A mí no me gusta nada jugar rotatorias. Pero bueno, es lo que hay. Si está fuerte, está fuerte. Y es la verdad, ¿vale? Así que ese sería el combo óptimo. Solo llevamos uno de tres brawlers óptimos. Que viene siendo Tara. Pero bueno. Somos guapos. Somos golfos. Y vamos a ver cómo jugamos esta partidita, ¿vale? De momento, pillando las quemas iniciales. Que son muy graves, como os he dicho. Aquí reventamos a Carl. Y tiramos cabecita, ¿vale? Estamos conduciendo. Y os juro que no la estampé. Obviamente lo hice a posta para romperle un muro. Porque yo soy Nani. Que es como una Piper, realmente. Piper. Nani es como Piper. Y si le rompo los muros. Pues Genio tiene menos cobertura. Y le puedo molestar más, ¿vale? Y nada. Aquí Genio, Spen, hace una mano muy, muy buena. Y pues estamos bastante bien, ¿no? Yo aquí tengo mucho rango, como veis. Soy como Piper, ¿ves? No tienen cobertura ahora mismo prácticamente. Así que me renta muchísimo. Ocho gemitas. Me sale la novena. Y, pero como veis, esta décima va a ser difícil de pillar. ¿Por qué? Porque mirad cómo nos han comido territorio ahora. Que no hay prisa. 9-1. Tenemos mucho margen de error. Pero hay que ir con cuidadito, ¿vale? Así que tengo cabeza. Mato a Genio, chicos. Mato a Genio con esa conducción impoluta, ¿vale? Y aquí sí que hay que aprovechar que somos 2-3 para intentar recuperar la posición. Aquí Spen, falla a mano. Esa mano nos hubiera dado literalmente la partida. Pero, bueno, pues seguimos teniendo margen de error. Solo tienen 5 gemas. Voy a ir con cuidadito. Ya sabéis, si me pilla el Genio estoy absolutamente muerto. Curseta que hace una muy buena jugada. Encima pilla la gema que nos faltaba de esa tara. Y, pues pinta bastante bien la partida ahora mismo. Ojito con el Genio. Pero le mato. Le doy 2.900. Le doy 2.900 también al card. Y tengo una ulti. Piri, 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 pum. La doy. Le doy a la tara, gente. Y esto ya será partida. Pero, uff, que se nos complicó bastante, ¿eh? Se nos complicó bastante, bastante la partida por errores tontos. Pero, bueno, gracias a las gemas iniciales que pillamos. Tuvimos margen de error. Y al final ganamos la partida. Y ya, para acabar el videíto, chicos. Ya os he dicho unos 12.000 o 15.000 likes. Si queréis un vídeo especial de todo el rango 35. Así que nada, ya no lo voy a repetir más. Así que llevan una Nani. Llevan un card. También llevan Tara. Así que vamos a ver. Iban en muy altas copas. Iban en 1.100. Así que, ojito. Aquí Spen lo juega súper, súper bien contra Tara. Luego queda Nani. Que Spen le va a pillar. Relájate. Spen, relájate, guapo. Así que muy bien jugado ahí por Spen. Aquí voy a ayudar a Curset con el card. Le ayudo bastante. Muy buena mano de Spen. Con el ojo de... Gracias al gallet de Curset. Tiene visión. Y con esa visión, pues, da la mano sin problema. Y les estamos literalmente reventando ahora mismo, ¿vale? Estamos ganando todos nuestros lados. Ahí una mano de Spen un poco a Narnia. Pero se le perdona porque tiene un Pug. Bueno, tiene dos Pugs. Y nada. 7-0 en gemas. Ya os estáis viendo una partida muy, muy buena por parte de los tres jugadores de mi equipo. Y nada. Una Tara ahí arrinconada que con Genial les puede reventar. Ojito. Esa cabecita de Nani que es muy traviesa. Esa cabecita de Nani, como veis, da la vuelta por ahí por detrás. Y me la como yo. Pero bueno, suerte que Spen puede pillar las gemas. Y ahora me toca conducir a mí. Trevor conduciendo. Trevor conduciendo. Trevor conduciendo. Trevor conduciendo. ¡Pum! Me teletransporto. Le pillo, le mato. Le pillo las tres gemas. Y me las llevo para casa, chavales. Esto es lo que viene siendo un buen servicio a domicilio, ¿no? Tú vas a su casa, le roban las gemas. Y te piras, chicos. Pues le hemos hecho un buen servicio. Aquí muero yo por cabeza de Nani. Pero nada. Muero, pero bueno. Spen pilla las gemas. Incluso mejor porque las concentra ahora todos Spen. Y nada. Esto es más que partida. Falla la mano, pero no pasa absolutamente nada. Nani a uno de vida. Lo acabo de ver. No lo vi en el momento que jugamos esta partida. Spen, que si muere tampoco pasa nada. De hecho muere. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Curser, que pilla las de estos. Yo voy a tirar cabeza escondida ahí. Mirad la que me hago. Nani, Nani, Nani. Pum. Adiós. A llorar, a la llorería. 14 gemitas tiene Curser. Con que no muera Curser ya estaría. Aquí juego agresivo. El cal se precipita. Bueno, intenta hacerla desesperada obviamente. Y nada. Ganamos también esta partidita de aquí. Ahora mismo os enseñaré el registro de batalla. Para que veáis que... Pues cómo fue de victorias y derrotas, ¿vale? Y nada. Acabaremos el vídeo, ¿vale? Esto fue lucha estelar. No. Esto sí que fue con Nani. Perdimos una por aquí. A nada. A tres partidas. Pero bueno, todo lo demás son victorias, ¿vale? Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, un montón de likes. Y suscribiros todos los que no lo estáis. Si estáis viendo el vídeo. Para el vídeo especial de Todo Rango 35. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo, cabrones.